8 y 20 casi ingresamos en zona de entrevista y es un gusto recibir al vicepresidente de el doctor diego durán buen día durán cómo le va buen día es un gusto estar con ustedes bueno gracias este es viernes se termina carnaval este y bueno parece que llega la vuelta llegan los ciclistas y parece que el país arranca de nuevo pero hoy hablábamos temprano este no sé cuál ha sido su 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 devenir allí en cap que es una una de las empresas más grandes del país pero hablábamos del rol de los gerentes generales cuán importante es cuando uno llega a un cargo como la vicepresidencia de ancap imbuirse en el tema de que del cual tiene que imbuirse como es el mundo del petróleo el combustible la refinería los negocios paralelos cuánto lleva a uno cuánto le lleva a uno a comprender de el metier no este obviamente porque usted obviamente que sí obviamente que que uno tiene que estar continuamente informado y hay que valorar también a la gente que pasa desapercibida este en el caso de nuestro gerente general ignacio jorbat es un no solamente es un amigo hemos cosechado esa amistad que es lo que pasa a veces muchas veces en estos cargos sino también el trabajo profesional serio y que obviamente el equipo nuestro directorio lo lo viene haciendo pero como bien tú decías nano conocemos de hace muchos años no solamente en esto hay que conocer de de combustibles alta dirección empresarial y fundamentalmente el derecho y lo jurídico te diría que en los directorios la gran mayoría de los temas son jurídicos recursos administrativos cuestiones de de análisis que continuamente con con el equipo de dirección que estamos haciendo sí pero un poco lo que hay que oír es a los gerentes generales que son los que saben por dónde va la pelotita un poco así no claro hay que no solamente oír a los gerentes generales y trabajar en equipo sino a todas las gerencias con quien hemos cosechado un excelente relacionamiento de trabajo y bueno reuniones de trabajo comisiones de trabajo comité de finanzas que bueno tuvimos esta semana por ejemplo en carnaval haciendo un comité de finanzas de cuáles son las mejores alternativas este de trabajo en en el devenir y en las acciones que hay que tomar y bueno y eso es lo positivo de una compañía que que trabaja en sinergia no con este decisiones que que van en forma caprichosa o no siguiendo una línea de trabajo si eso es muy importante es muy importante cuando hablaste el otro día de que ancap tenía espalda fuiste la primera voz que se refirió en torno a la decisión que habrá que tomar sobre los combustibles obviamente viene rusea la decisión política todo pero había que mirar un poco la espalda de ancap tú lo hablas teniendo en cuenta la 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 las consecuencias de la sequía la asistencia de combustible para usted este todo lo que está sucediendo alrededor económicamente en el país a pesar de eso ancap tiene espalda vamos a a por supuesto que la 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 espalda de la cap y lo que tiene que ver con la caja ha sido positiva y estamos cerrando el ejercicio este en forma positiva y eso es bueno positiva en cuanto hay un número hay un número a septiembre estábamos en 143 millones de dólares de resultados y estamos manejando a al cierre del año que lo vamos a presentar ahora la brevedad en el entorno de los 160 millones de dólares el número se mejoró este pero aparte hay que ver la caja hay que ver la situación este obviamente financiera este hay que ver lo que tiene que ver con este de algunos vencimientos de crédito obviamente que 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 venían ya de tiempo atrás y que obviamente hemos ido cancelando también y bueno ese equilibrio que tiene una empresa del porte de ancap y de una facturación bruta de dos mil seiscientos millones de dólares la empresa más importante del país entonces ese trabajo de desarrollo de las mejores prácticas y las decisiones este son muy importantes entonces hoy estamos bien eh estamos en equilibrio la decisión de los precios al público de los combustibles la va a tomar el poder ejecutivo yo no 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 quiero adelantarme más que decirle esto que que la empresa está con 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 espalda en este sentido hay que ser también responsable que no se puede al barrer decir bueno habría que bajar más bueno obviamente que uno quiere bajar más pero la empresa tiene que equilibrio tiene obviamente obligaciones que cumplir tiene eh resultados que para tener una idea uno mira estos números que son gigantes este un barco eh al momento de llegar al país un petrolero estamos hablando de cien millones de dólares entonces este uno tiene que tener esa responsabilidad y esto verlo como un sistema porque también impacta en la macroeconomía del país este obviamente en en todo el sistema país eh los precios de los combustibles y que es un commodity a nivel internacional que es mercado que es la regulación de la oferta y la demanda que el diésel en este se disparó respecto del crudo eh y eso tiene que ver también con la invasión de Rusia en Ucrania y y un sinfín de efectos este este o políticos mundiales ¿No? Hay varios legisladores del partido nacional y del partido colorado que están señalando que no quedaron conformes con lo establecido en la LUC por el tema de la fijación del precio de los combustibles y plantean que la desmonopolización es automáticamente bajar los precios y que tiene que ser un tema de campaña eh ¿Cómo ve el tema? Bueno a ver yo lo veo positivo eh el debate serio y alternativas arriba de la mesa siempre son positivas este y con absoluto respeto yo no soy legislador no no puedo entrar en esa fase este y y tengo que cumplir la ley y esta es la ley que tenemos es una ley clara transparente que la refinería ha adquirido un valor en el mundo como todas las refinerías ¿No? Nosotros hoy nuestra prioridad es el mercado interno este pero hemos nos hemos perdido entre comillas oportunidades muchas veces de de exportar eh combustibles hemos tenido avidez desde Paraguay desde distintos este zonas desde la región este solicitando no combustible más que nada el diésel, gasoil este lo que tuvo que ver con con ciertas limitaciones que ocurrió post pandemia e incluso en la misma pandemia este terminada la pandemia hubo esas dificultades a nivel regional pero yo soy libertario este y competitivo y creo que que esas decisiones en la medida que tengamos una ley que permita este no hay que ser acá o quedarse en el tiempo sino que siempre siempre tenemos que tener un afán superar de superación eh creo que a veces estamos en una crítica constante y lo estamos pensando en la innovación en el desarrollo en la superación y uno tiene que como país el Uruguay tiene toda la espalda para para cada vez superarnos más y y ir sobre eh bueno alternativas que que nos permitan otro tipo de soluciones la teoría va a dejar de serla ahora en septiembre cuando paremos la refinería y necesariamente vamos a importar combustibles ahí vamos a ver precio contra precio este porque también hemos escuchado críticas a la teoría que para mí el modelo es claro es un modelo que la gente sabe cuánto está pagando no paga este por encima de los precios porque cuando se fija una vez al año en algún momento este commodity baja pero como te lo fijaron al año se hace caja como era la metodología anterior porque no te bajaron el precio entonces este método lo que hace es bueno el precio internacional dice una cosa bueno eso es lo que se aplica no este pero bueno eh esa es un poco la valoración y Durán y cómo está observando usted la propuesta que hizo el presidente de ANCAP de que el precio a la hora de ajustar los combustibles sea semanal y no mensual es viable esta propuesta eh es una valoración este personal yo no nos quiero entrar en una discrepancia con mi colega este que tenemos un trabajo mancomunado en todo el cuerpo y y dedicado eh yo entiendo que sería exigir demasiado lo que tiene que ver con las proyecciones de las empresas este y hoy la ley está vigente y marca que es hasta dos meses podría hacerlo lo hacemos cada treinta días pero pero bueno hay un margen y creo que de esta manera está bien o vamos por un régimen de liberal liberación total o vamos por un régimen como tenemos hoy este que incluso le diría este dos meses tres meses es razonable las empresas tienen que tener proyecciones operativas de los costos operativos y no podemos estar todas las semanas hablando este eh en la dinámica de los precios de los combustibles que obviamente los tiene pero este gobierno esta administración lo que ha hecho es que cuando baja ha bajado todo lo que tiene que bajar y cuando ha aumentado el precio internacional ha ajustado por debajo del precio internacional con la espalda de ANCAP porque de esa manera hemos cubierto eh y obviamente le hemos aportado al bolsillo y al y al surtidor al bolsillo de la gente y al surtidor precio al público ¿no? A usted que le gustaban en una época las crónicas policiales o los o los litigios este legales de la crónica policial. Sí. En la época le gustaban, no sé ahora, pero ¿qué indicios hay o qué indicios tiene del robo de los tres millones de pesos de la refinería de la teja? ¿Hay algún responsable? ¿Siguen manejando las hipótesis que había en aquel momento? ¿Se retiró el dinero de la refinería o se sigue operando con el dinero allí? ¿Qué pasó con ese hecho tan particular que hubo en la refinería? Es un hecho muy particular tuvimos otro previo que tuvo que ver también con la colocación de una pancarta en la torcha que obviamente eso está bajo investigación administrativa. Este hecho también, obviamente, también tiene una investigación administrativa y la justicia a nivel de la fiscalía está investigando el hecho. ¿Es solamente un robo, Durán? ¿O es una manera de decir yo te entro acá en tu seguridad y te violo tu seguridad? Obviamente que nosotros hemos tomado medidas con medidas con medidas de seguridad, las hemos tomado, la veníamos tomando, el hecho fue sobre fines de noviembre y ya teníamos la contratación del 2-22, decía que iban a estar a partir del 1 de diciembre, es decir, que no fue una contratación luego del hecho, sino que ya era una medida que se había tomado anticipadamente. Y a su vez, obviamente, ya habíamos eliminado todas las cajas de todas las plantas y había quedado solamente esta por una cuestión operativa, o sea, solamente había quedado esta por una cuestión operativa. Y bueno, obviamente que a partir de lo que ocurrió tomamos decisiones más duras todavía. Pero lo que hay que tener en cuenta que, obviamente, a raíz de esta decisión, digamos, la pérdida económica que recibió la empresa fue, digamos, en un trabajo conjunto con el proveedor de seguridad compensada y de esa manera, bueno, digamos que se recuperó la situación. O sea, ¿hubo una falla de la seguridad? ¿El operador reconoció que hubo una falla? No, 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 no se reconoció una falla. Lo que se hizo fue, en un trabajo conjunto, bueno, hay que dotar de robustez, hay que dotar acciones que ya veníamos trabajando, ¿no? Por supuesto, fue lo que hicimos en una forma coordinada, en un trabajo profesional, y bueno, esas decisiones bienvenidas que tienen que ver con mayor seguridad, robustez y trabajo conjunto. ¿Pero asume que esa culpa poniendo parte de la plata o no? No, 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 no. Lo que se hace es dotar de mayores insumos en seguridad, en este caso, equipos que no tienen costos para la compañía, que son positivos. Lo que pasó tiene que ver con un hecho del que nadie es ajeno y que, bueno, evidentemente le pueden ocurrir, y lo que pasó es que está en la esfera de la investigación y esperemos que, obviamente, que arroje sus resultados, ¿no? Durán, ¿cómo viene siendo el diálogo hoy con los sindicatos? ¿Ha mejorado esa relación? Porque ya tenemos un paro fijado para el 2 de marzo. A ver, nosotros siempre dialogamos. A veces, lo decía recién, a uno le llama la atención la constante crítica o lo que hay que tener claro en esto siempre es que quien administra es el directorio, son los directores y la alta dirección. Y lo que hacemos con el sindicato es dialogar en forma permanente. A veces hay cuestiones como esta, la de parar, que es una decisión que, obviamente, afecta a equipos y una decisión intempestiva que, si bien ha sido comunicada, ¿no? Es una decisión fuerte que se toma a nivel sindical. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo tan grave? Bueno, a ver, hubo gente que tuvo una afectación o pérdida de empleo, ¿no? La gente no ha perdido la fuente de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La asociación del Portland. Bueno, pero si el Portland ha venido perdiendo y lo que estamos haciendo es rescatar el negocio para no perder y, en definitiva, asociarnos y salir adelante. No nos estamos yendo del negocio. Entonces, a veces uno ve que estamos en una crítica constante y nos olvidamos de pensar con visión fuera de la caja, sacando la cabeza y mirar a largo plazo en una visión superadora. Y eso es lo que, bueno, a veces uno le llama la atención. Pero bueno, seguiremos en esto con mucha dedicación y conversando y dialogando con el sindicato como corresponde. Pero no hay acuerdo, o sea que el paro del 2 de marzo sigue vigente. Bueno, recibimos una comunicación y, por el momento, la medida es bastante severa en cuanto a la decisión que está abordando a nivel de FANCAP, que es parar en forma total. Lo cual, bueno, estamos ahora en un intercambio nuevamente. Esto refuerza lo del diálogo, ¿no? A ver si esa medida puede atemperarse, porque no es bueno para el país una paralización total sin guardia gremial que pueda estar afectando. Y obviamente hay que parar, parar todo, ¿no? Entonces, parar equipos y eso luego al encenderlo puede acarrear alguna dificultad y nadie la quiere tener. Quiero pensar que ningún uruguayo, por más derecho que uno tiene a manifestarse y a debatir sobre las decisiones, quiera que tengamos una afectación o que después tengamos consecuencias negativas. Ya pasó, ¿no? Bueno, ya pasó una parada sobre determinadas circunstancias y, bueno, lo que no queremos es, vuelvo al punto, es tener, y a veces no estamos mirando una visión superadora de las cosas. Siempre abiertos a dialogar, siempre abiertos a construir. O sea que usted, el directorio, ANCAP, está pensando en hacer lo que haya que hacer para que el sindicato atempere la medida de un paro de 24 horas. Estábamos dialogando, recién hablábamos al principio de la nota de la gerencia general y nuestros gerentes, y ayer estuvimos en contacto y están trabajando en un ámbito de, bueno, de lograr extendimientos, a ver si podemos evitar esta situación. Veremos cómo sigue en estos días. Le cambio el tema. El mercado del supergas, ¿de qué se trata este proceso de cambio que ya generó también algunas chispas, que siempre las chispas al lado del gas son explosivas? Bueno, a ver, lo que hicimos fue un competitivo, los contratos se vencían, eso es lo que hay que tener claro. Cuando vencen los contratos, se podía hacer una renovación en la forma que ya venía estando de esos contratos, vencían en febrero, recuerdo que la fecha era 28 de febrero de la generación del contrato, y lo que hicimos fue un proceso licitatorio de arrendamiento de las plantas de ANCAP, y se hizo una licitación. La licitación hizo un proceso competitivo, hablábamos hoy también de la competencia, ese proceso competitivo permitió abaratar los costos, inversiones que antes las hacía ANCAP a costo de ANCAP, hoy ya no las va a hacer, y bueno, resultaron adjudicados dos empresas envasadoras importantes del país que van a utilizar nuestras plantas. En definitiva, cambiamos un proceso por otro que nos dio soluciones y beneficios. En Duxa, la distribuidora de ANCAP, lo que hicimos también, un proceso competitivo, porque Duxa no tiene un envasador, o sea, no tiene un proceso de envasado, y también salió adjudicada otra empresa del mercado. Hay un equilibrio en el mercado de tres compañías, donde las tres están trabajando en la operación del envasado y la distribución. Pareciera que el régimen está en equilibrio, y que a su vez, dando vuelta a la página, vienen beneficios o menos carga para la empresa de todos los uruguayos. Entonces, bueno, no lo ve de esa manera. Después hay voces que dicen, bueno, que se daría que lo que pasa en la distribuidora no tendría los beneficios. Bueno, para nosotros lo entendemos que sí, habrá que ver el desarrollo, y nosotros somos optimistas. Usted señaló hace minutos el tema de la parada en la refinería de La Teja en este año. ¿Hay una estimación de cuál va a ser el costo y cuánto va a durar? A ver, el plazo son tres meses. Es decir, empezamos en septiembre, y bueno, deberíamos fin de diciembre tenerla pronta. Ahora, esperemos que no se nos atrase la cuestión. A veces en las paradas ocurren reclamos a nivel sindical, como pasó en la última parada. Uno lo que tiene que hacer es comparar la última parada. Y obviamente nosotros queremos emprender la refinería y que no pare nunca, porque si hay algo que ha sido comprobado, es que el margen de refinación es lo que nos ha dado la espalda de Ancap. En su momento fue inmediatamente salida la pandemia, las ventas a UTE, y obviamente hoy tenemos muy buena venta a UTE. Ahora UTE está importando energía de Brasil. No es todo lo que vendimos en el año 21, pero fundamentalmente el margen de refinación y las ventas por volumen al sector agroexportador, sector productivo, es lo que nos ha permitido la espalda de Ancap. Entonces, bueno, ahora nos viene una sequía. Hay que ver el sector agroexportador, cómo y la pelotita rodando en lo que yo le llamo la economía circular productiva, que no hay misterio, es lo que rueda la economía del país, es lo que nos permite a nosotros mayores ventas, mayores ganancias. Esa espalda y el margen de refinación y la refinería a máxima capacidad nos ha dado muy buena utilidad en ingresos y ganancias. Y bueno, esos resultados, a la luz de que uno para la refinería, no los tiene. Entonces ahí pasa a la importación directa de combustible. Bueno, ahí hay logística, ahí hay, bueno, el precio que esté en el momento también, porque tampoco podemos adivinar cuál va a ser el precio de septiembre. Pero bueno, esperemos que el plazo de esta parada sea el menor posible, que la conflictividad, obviamente, y las dificultades sean las menores, y bueno, y de esa manera tener la refinería pronta, ya van a estar trabajando y dándonos la utilidad como activo país. ¿Y el número Durán? ¿Hay un número aproximado? ¿Se hablaba de 70 millones? Sí, bueno, a ver, son proyecciones que nosotros sacamos, obviamente, de lo que podría significar la diferencia entre una importación y, bueno, obviamente la parada y lo que uno deja de recaudar por el margen de refinación, que obviamente eso es los números que estamos manejando en cuanto a costos. Pero bueno, hay que esperar, obviamente, que la parada de mantenimiento es algo que se está programado, se está programando, y se viene trabajando en eso. Requiere un trabajo previo, una parada, como decía, programada, adecuada, no en forma que hago un paro y separo, en forma abrupta, porque eso no es sano para el funcionamiento de equipos, en lo que tiene que ver con la ingeniería industrial. Pero bueno, a ver, esperemos que sea al menor tiempo posible y esperemos que los precios estén lo más acorde posible, porque hemos tenido precios del crudo históricos y que eso es lo que nos ha impactado en los precios al público, porque lo más importante de todo esto siempre termina siendo el valor del commodity o de la materia prima, que es el crudo, que es lo que impacta siempre en los precios. Hablando de lo industrial y la maquinaria, las bombas estas que va a donar Ancap, que va a prestar Ancap, supongo que las presta, uno que las dona. Sí, como dato. Sí. Estaban en desuso. ¿Quién las tenía? ¿Quién las trajo? ¿Para qué eran? Bueno, en el año 2008-2009, en 2009 llegaron las últimas bombas, fueron 18 bombas. Nosotros inferimos que era para instalarlas en algún lugar, en alguno de los sistemas de riego. Evidentemente nunca las instalaron. Entonces fue una compra que quedó allí. ¿Dónde estaban? Estaban en los galpones de Alur, en Capurro, y allí lo que se hizo, cuando nosotros llegábamos, bueno, un hallazgo, una auditoría, ponerlas a punto y ver si realmente funcionaban. Sí, estaban vivas. Exacto. Hoy ya hace casi, va a ser hace 15 años que estaban. Y bueno, se pudo lograr poner en marcha, o sea, hubo todo un trabajo de nuestros equipos profesionales y nuestra gente, y se pusieron en marcha, se habló con la garantía para ver si la garantía podía llegar a cubrirla en caso de que tomemos una decisión. Y también logramos tener una garantía. Son equipos que casualmente el año pasado estuvimos hablando con OCE, estuvieron, la fueron a ver, OCE ya la había visto el año pasado, estuvieron siendo evaluadas para el Plan Neptuno y algunos proyectos que venía trabajando OCE. y ahora, a la luz de la sequía, bueno, nos la pidieron, nos pidieron cuatro, dos de gran porte, una de 6.500 kilos, otra de 4.500, y las otras dos son más chicas, de 2.500 kilos cada una. Y bueno, esas bombas los hicieron, lo que van a hacer, y se va a encargar OCE de la instalación en aguas corrientes, es bombear en río y arroyo para poder tener una previsión en esto de lo que se llama estado de guerra por la situación del agua, que la sequía impacta en todos los rubros. ¿Se llegó a hablar con la otra administración de la existencia de estas bombas, porque estaban ahí en desuso? Es que la otra administración fue en el año 2009, imagínense que no teníamos cómo generar, no era la administración que, la última administración, no fue la administración del directorio que presidía Jara, sino el directorio anterior que estaba ascendido, y no logramos tener, buscábamos la documentación, obviamente por el transcurso del tiempo, papeles, había alguna documentación que no estaba suficientemente clara también, y bueno, lo que hicimos fue de una acción negativa transformarla en una acción positiva, y en este caso darlas como dato a OCE, y... ¿Como dato qué es? ¿Es Aquila? O se tiene que poner algún mango, claro. Es un contrato de préstamo, legalmente es un contrato de préstamo, obviamente que lo que hicimos fue, cuando llegamos fue inventariar estas bombas, por supuesto, condiciones, cuántas teníamos, y ahora que le entregamos cuatro a OCE, también un escribano público de nuestros servicios jurídicos, bueno, un escribano público, ¿cómo se entrega? Certifica, claro. Y certifica la situación. Para el equipo de ingeniería de OCE, ellos la consideran muy importantes, son equipos muy parecidos a los que ya OCE tiene, así que, bueno, bienvenido. Usted hace minutos mencionó a Marta Jara, hace unos años, fue muy crítico con la expresidenta, la tildó de mercenaria, que actuó como una mercenaria y no como una servidora pública, así fue textual, pero ella ganó el fallo en el tribunal sobre lo que estaba reclamando de gas hallado, o cómo vio todo este proceso de gas hallado y de la situación de Marta Jara, que cobró este dinero, casi 175 mil dólares. Bueno, a ver, yo lo que considero es que, desde el punto de vista de lo que fue gas hallado, la verdad, doloroso. La situación de gas hallado fue dolorosa por el dinero que se perdió, que nunca se va a recuperar, y que en definitiva no ingresó un peso para el país. Entonces, cuando uno desarrolla un proyecto, y bueno, obviamente con inversión pública, tiene que tener un análisis y una proyección de ese retorno, de esa inversión. Y bueno, el procedimiento, a su vez también, esto tiene que ver con UTE, porque gas hallado, los accionistas son UTE y ANCAP, tampoco se entiende mucho la construcción de una empresa privada, de fondos públicos, que son de dos empresas públicas, y bueno, después, juicios que todavía hoy tenemos en trámite, y bueno, vamos a tener que pagar dinero por delante, y obviamente creo que esto no es un tema mío, ni es un tema personal, yo no tomo las cosas personales, simplemente, decisiones inoportunas, y obviamente que hoy está la justicia también trabajando en el tema, y no quiero inferir ni interferir en lo que esté trabajando la justicia, porque considero que no sería oportuno de mi parte. Ahora, si está la justicia, es bastante más que inoportuno, así que bueno, se dirá y hablará en su momento. Bueno, Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, le agradecemos este tiempo que nos dedicó, en un viernes de carnaval, esos días, fantástico que tiene la vida, pero bueno, poder hablar de este tema que importa, y tan a fondo, ha sido un placer, así que le agradecemos este tiempo. No, es un placer estar con ustedes, con la audiencia, y contigo, que hace muchos años que nos conocemos, y también nos he escuchado hablar de carnaval, y bueno, de la cultura, y qué bueno que es que manejemos la cultura en todo el sentido amplio, de lo que significa para el país, así que bueno, siempre es muy bueno escucharlos. Un placer, gracias. Muchas gracias. Gracias. 970 Noticias 970 Universal Más periodismo y más comunicación. Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento. 970 Universal